Para los habitantes de la capital mexiquense, la obra que se construye del tren interurbano México-Toluca ha generado desconfianza, luego de los incidentes registrados recientemente. Presenta mucho peligro para tanto los trabajadores como a nosotros, las personas, que bueno, también pasan vehículos y todo eso, es muy peligroso. Yo creo que lo principal, ¿no? Pues todos peligramos, porque imagínese, luego pasamos todos por aquí, carros, gente y pues todos. Así que pues, nadie se salva. Y es que ante la caída de dos ballenas hace poco más de un mes, en Avenida Las Torres y Colón, además de la acontecida en esa misma vialidad, pero a la altura de Comunfort y Cloutier, ha creado incertidumbre entre los habitantes. La mera verdad no está segura, si ya se cayó dos o tres veces, no está segura, porque a lo mejor, pues bueno, los arquitectos que la habrán hecho, pues no tuvieron buen ingenio tal vez. Con eso de que se cayó otro pedazo, pues yo creo que no, no es bastante seguro. Razón por lo que aseguran que el tren interurbano representará un riesgo para los usuarios. Sí me arreglaría por la necesidad del trabajo, pero nada más. Me sentiría muy insegura, o sea, se va a tener que usar por la necesidad, pero no, no me animaría. Siento que el transporte de ahorita es más seguro que es. Mientras tanto, los trabajos para culminar esta obra continúan. Sin embargo, muchos se encuentran a la expectativa de los beneficios que realmente traerá consigo dicha obra. Con imágenes de Jesús Gil, informó para Nuestro Mundo Karina López.